¿Y esto? ¿Esta mesa? Siempre estaba ahí. ¿No estaba, no? Sí, lo que estaba ahí. Estaba pensando en bajarla un poco, a lo mejor. ¿Era así, no? No, era... Hoy... Y aquí es... Hoy, hoy... Más que nunca cantaré Ceremice y yo volé Y en aquel viento recordé Reina tu olor, sabor a miel Lo que no dije en el hotel Lo que no dije en el hotel Yo siempre fui Peter Pan Y tú en nunca jamás amor Un cuento sin final Antes de irte quítame Mi amor la sé Yo beberé Entre tus piernas otra vez Un, dos, tres, y... Entre tus piernas otra vez Si yo siempre fui Peter Pan Y tú en nunca jamás amor Un cuento sin final Y no... No sé qué pasará Vale Y no... No sé qué pasará Un cuento de una tía, ¿no? Sí Pero como dices Si yo siempre fui Peter Pan Y tú nunca jamás amor Un cuento sin final Ya, pero en el sentido de... Fui tú Peter Pan Y tú eras el nunca jamás Porque... El cuento... Na, 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 na Na, 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 na Venga, venga Vamos a hacer lo que tenemos Venga Reina tu olor, sabor a miel, lo que no dije en el hotel. Un, dos, tres, y... Lo que no dije en el hotel. Antes de irme, quítame, mi amor la sé. Yo beberé entre tus piernas otra vez. Sueño pensando en tu boca, siento que tú ya no estás. Veo tu forma en la roca, dime quién sale del mar. Ya no te quito la ropa, yo descubrí tu disfraz. Nena, ¿qué esperas de otra? Dime que yo siempre fui Peter Pan y tú es nunca jamás amor. Un cuento sin final. El tiempo a mí me hizo cambiar. Y tú nunca sabrás amor. Lo que pudo pasar. Lo que pudo pasar. Ahora mi alma está rota y otra la quiere pegar. Como que otra tía está en tu vida. Ahora mi alma está rota y otra la quiere pegar. Ahora mi alma está rota y otra la quiere curar. Ahora mi alma está rota y otra la quiere curar. Ya no eres tú quien me toca. Ya no eres tú quien me toca. Ahora quien me tocará. No. ¿Quién me tocará? Ahora mi alma está rota y otra la quiere curar. Buena. Agrio el sabor si te vas. Agrio el sabor si te vas. Agrio el sabor si te vas. Pero no agrio, le den por culo. Pica el sabor si te vas. No. ¿Tú quién me toca? Llora las flores y te van. Que no, que no estamos tristes. Estamos contentos, ¿creen? Me toca a otra persona. Mami, yo he vuelto a empezar. Si yo siempre fui Peter Pan y tú es nunca jamás amor un cuento sin final. ¿Cuánto dura? De tres minutos con nueve. Perfecto. Tres minutitos. Tres minutitos. Tres minutitos. Perfecto. Ahora hazme tu canción.